Fenix, en la mira, Pop y Jason Gómez, Gilio. Denis, Elion Mota. Y ella se la pasa bailando, la pasa bailando. No tiene momento fío, ni dónde, ni cuándo. Mi niña, ¿hasta cuándo? Son las 24 horas del día y ella está inflando. Yo estoy inflando. Y yo tu bobería, niña, yo me estoy cansando. Y ahora me cansé. Y ahora me bajando. Por eso fuego. Nuevo pa' mi casa. Nuevo pa' mi casa. Porque ella no usa más de la confianza. Nuevo pa' mi casa. ¿Para dónde me voy? Porque la mía tú llegas y te pasas. Me fui. Me voy pa' mi casa. Nuevo pa' mi casa. Me voy pa' mi casa. Tú la conoces ya. Fíjame, boy, niña, yo me pido. Que tú te callaste como los ambiros. Yo no te descargo, putita, es un tiro. Que lo que yo llevo, putita, es un respiro. Nuevo pa' mi casa por tus pesadeces. Nuevo pa' mi casa por tu estupidez. Lo primero de cinco rueditas pa' que no me ofrecen. Porque nunca me llamo a ustedes. Nuevo pa' mi casa. ¿A dónde me voy? Pa' que ya no use más de la confianza. Nuevo pa' mi casa. Porque la mía tú llegas y te pasas. ¿A dónde fui? Me voy pa' mi casa. ¿A dónde me voy? Son las veinticuatro horas del día y este instante. ¿Cuál es la veinticuatro horas del día? Me voy pa' mi casa. ¿A dónde me voy? Me voy pa' mi casa. ¿A dónde me voy? Cuál es la veinticuatro horas del día y este instante. No me voy pa' mi casa. 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 No me voy pa' mi casa.